Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo programa de noticiario BDS Estamos aquí en directo, domingo ya 19 de abril Y estamos en el programa 27 ya Nadie diría que esto fuese a ir tan rápido La verdad es que no imaginaba que a estas alturas seguiésemos con el podcast Para que nos vamos a engañar Pero bueno, es una alegría poder estar un domingo más con todos vosotros Los que nos escucháis en directo el propio domingo Y después los que nos escucháis en diferentes plataformas Un domingo más, estoy aquí acompañado de Diego Iván Muy buenas Diego, ¿qué tal? Muy buenas Álvaro, muy buenas público que nos escuche y nos va a estar escuchando En las diferentes plataformas como siempre un gusto compartir micrófonos aquí contigo Y bueno, también se incorporará luego Errol Que ya sabéis que se incorpora un poquito más tarde Pero bueno, sin problema después se une y le damos la bienvenida Y bueno, como apertura de programa Antes de meternos en las diferentes faenas Pues comentar una noticia general que yo creo que afecta a todo Y es una, bueno, realmente yo creo que es una noticia que ya nos imaginábamos Y es la confirmación oficial por parte de la organización de la San Diego Comic Con De que este año no vamos a tener pues Comic Con Yo creo que era algo evidente A nadie le va a coger por sorpresa ese comunicado Y bueno, realmente pues se va, se cancela No se hace, no se pospone el evento Y pues ya nos emplazan a la siguiente edición La siguiente entrega que será pues en julio del 2021 Bueno, esto como sabéis es el, yo creo que es el gran evento Para conocer la actualidad del mundo de los superhéroes Del mundo de la ciencia ficción Es un encuentro masivo Y es una pena no poder disfrutar de este evento Pero bueno, tiene sentido que no haya No se celebre por el tema de las aglomeraciones No era, era un peligro Si resulta curioso que la organización Pues la Wonder Con hace cosa de, no se si fue el mes pasado Si decían de posponerla Pero en cambio directamente con la Comic Con Ha costado por cancelar la edición de este año Entonces, bueno yo creo que pasará lo mismo con la Wonder Con Pero bueno, han mantenido ahí la esperanza Cuando la pospusieron Ya digo, no se si fue el mes pasado o hace unas cuantas semanas Mantuvieron la esperanza de que a lo mejor más adelante A final de año se, la situación estaría mejor Pero se ve que no Y bueno, hecho este pequeño comentario Comenzamos ya directos con las noticias de las series Marvel Y comenzamos con un pequeño titular Realmente no es algo que tampoco nos sorprenda Y ese saber que la serie What If Ese proyecto de animación que prepara Marvel Studios Para la plataforma Disney Plus Pues sigue desarrollándose Ya el jefe de animación ha confirmado Que están trabajando en remoto en la serie Y que de hecho él ha confirmado Que prácticamente en todo lo que es la industria de la animación Pues todos los proyectos se están pudiendo desarrollar Como no tienes que rodar No tienes que grabar con actores reales Más allá del tema de la voz Pues no es necesario aglomeraciones de personas Ni que estén todos juntos Entonces pues siguen ellos desarrollando Lo que es el trabajo de la serie Le intentan son sacar algún detallito Sobre el proyecto Pero la verdad es que no cuenta nada Por mucho que le intentan ahí rascar No dice absolutamente nada Y bueno pues realmente seguimos ahí a la espera De saber qué va a pasar con esta serie Si no recuerdo mal Se iba a estrenar el verano que viene La plataforma de streaming Pero bueno seguimos a la espera De momento no le ha afectado el calendario Y no creo yo que por el tema este De la crisis en la que estamos Se vaya a ver afectado Por lo que él mismo ha explicado Y bueno tras esta noticia No sé si Diego Quieres comentar algo sobre la serie Más al momento no Álvaro Continuemos Vale perfecto Gracias por el follow maus 7777 No sé si he dicho algún 7 de más Bueno Nos vamos directamente a otra serie de Marvel Que es Agentes de Chill Bueno esta Yo creo que ya la empezamos La estamos esperando Yo estoy actualmente Rematando la temporada 6 Que se me había quedado ahí un poquito pendiente Pero bueno ya estoy más o menos Casi casi al día Y la temporada 7 pues va a llegar Este verano Era algo que nos Que nos veíamos venir Era previsible Pero dada la situación de crisis En la que estamos Va a llegar ligeramente antes De lo que De lo que nos imaginábamos Antes El año pasado la serie Fue la primera vez Que se estrenaba en verano Y se estrenó a principios de julio Y este año ya han confirmado Que la serie se estrena El 27 de mayo Esto supone un ligero adelanto Respecto al calendario Del año pasado Vamos realmente una semana No es mucho más Pero bueno Forma parte del movimiento De la cadena Por ajustarse a la actual situación Básicamente que todas las cadenas Tienen un programa Con el Perdón Tienen un problema Con el calendario No tienen programa No tienen series Que estrenar Los capítulos Están a mitad de rodar Y entonces No tienen con que llenar La parrilla televisiva Entonces tienen Un pequeño problemita Y en esa medida Pues han adelantado El estreno De algunas series Entre ellas Agentes de Chill Y además esta semana Se ha confirmado Que va a contar Con un personaje Que servirá A modo de crossover Con la serie Agente Carter O Agent Carter Bueno esto realmente Se empezó a rumorear El año pasado Con la producción De la serie Empezaron a surgir Hay una serie de imágenes Que dieron que pensar Y finalmente Se confirma Esa aparición En concreto Con el agente Sousa Que recordemos Pues era Realmente El interés amoroso De Peggy Carter De hecho Si no recuerdo mal Yo no sé Si Diego Si tú llegaste A ver la serie De Agente Carter Recordar Que cierran Con Con un beso Realmente Entre la gente De Sousa Y Peggy Es decir Como una relación Una pareja Entre ellos dos ¿Tú llegaste A terminar De ver la serie? Solo vi La primera temporada Y algunos capítulos De la segunda Si realmente No me llamaba mucho La serie Pero pues Recuerdo yo Que este personaje Acababa Por lo que Supe ya En resumen Del final El personaje De Sousa Acababa Pues en una situación Bastante Comprome... Bastante Bastante riesgosa Para él Y bueno Ahí pues quedó En cliffhanger Porque pues Como recordemos La serie fue cancelada Hace cuatro años Y bueno No se ha comentado Mucho más Sobre Sobre esta aparición Realmente Vamos Va a ser un pequeño papel Es un artista invitado Es decir No tiene gran protagonismo Pero si parece Que se van a producir Dinámicas Entre este personaje Y el que interpreta Clark Gregg Que vamos Que es el gran protagonista De la serie Phil Coulson Y parece ser Por lo que han ido avanzando Ya que ambos personajes Van a tener más en común De lo que De lo que se podría pensar A simple vista Y bueno Recordemos que esta séptima temporada De Agentes de Chill Va a comenzar Situándose a principios De los años 30 En concreto Están hablando De 1931 Pero también está Está muy en el aire Que Que se van a mover A lo largo del tiempo Que van a visitar Diferentes momentos temporales Y ahí es donde Encajaría Creo yo La relación Con Agent Carter Porque realmente Esta otra serie Se situaba En la década De los 40 Y Agentes de Chill Se va a situar En la década De los 30 Entonces hay Una diferencia de años Que evidentemente Pues hay que Justificar de alguna forma Entonces yo me decanto Más por la idea De que van a Moverse por el tiempo Y quien sabe Si para alegría De los fans A lo mejor Llegan a conectar Más con el UCM Yo creo que eso sería Una alegría Que nos diesen Esa sorpresa Y que se marcasen Hay un endgame De alguna forma Visitando Diferentes momentos Del UCM Yo creo que Sería de agradecer No sé si Si tú Diego lo ves así Yo sé que si Si Ángel Que es el que se cargue A hacer la cronología Del UCM Estuviese aquí Yo creo que le estaría encantado Sobre todo porque Se reconfirmaría aún más La conexión Entre series y cine Que es algo muy comentado Entre los fans Que hay de hecho Hasta dos posturas Quien decide Quien dice que no Que no hay ninguna conexión Están completamente separados Y los que pues más o menos Creemos o queremos pensar Que sí que están Conectados ¿No? Yo la verdad Sí creo que Sí están conectados Las cuestiones Aunque sabemos que Por motivos de derechos Y por todo el rollo Que sabemos nosotros No se puede O sea Las series No pueden Las series No pueden influir En el cine Pero el cine Sí En las series La verdad Hay muchos buenos personajes Que surgieron En el apartado televisivo Estaría bueno Verlos de vuelta O al menos Hacer alguna Al menos Hacer alguna referencia Ante ellos Pensar en un game De series La verdad Sería Bastante extremo La verdad Más allá De las posibilidades Realistas Que tenemos Pero la verdad Está bien Creo que Qué bueno Que al menos Agentes de Shield Sí tienen la oportunidad De rematar Lo que pues Quedó De Agente Carter Que pues Tristemente Se canceló Pues sí De hecho Agentes de Shield Estuvo también Ahí en la cuerda floja A puntito de cancelarse Y de hecho La sexta temporada Casi casi Que fue la última Que iba Que iba a haber Lo que pasa es que Hasta el propio reparto Se sorprendió Cuando la renovaron Por una séptima temporada Que ya sí se ha confirmado Que va a ser la última Y bueno Sí Y no Perdón No, no Adelante No solo la última También es el Vamos a decirlo así Creo que es la última La última serie fuerte De Marvel Televisión La última es La de Hamstron ¿No? Ajá Eso que va a llegar Para Hulu Continúa Es la última La última serie fuerte De Marvel Televisión Que tiene hasta el momento Que todavía tiene Sí Correcto Se avecinan cambios Después de Agentes de Shield Se cierra ahí un capítulo No sé si Nos darán La alegría De que se continúe De alguna forma Pero yo no creo Que vaya Por ahí los tiros Y bueno Como otra noticia Que dar del apartado De series de Marvel Puedes comentar Que esta semana Se ha actualizado Esa documentación Que salta Con las fechas De producción De rodaje Y demás Y entre ellas Había dos Dos series De Marvel Por un lado Se comentaba El rodaje De Shihul Que comenzaría El 6 de julio En Atlanta Georgia Y después También tendríamos A Moon Knight Para el 16 de noviembre Y que se extendería Durante un total De 26 semanas Además también En esa lista De producción Y enlazamos Ya un poco Con cine De Marvel Se colocaba El rodaje De Spiderman 3 A partir Del 13 de julio Y que se extendería Hasta el 30 de octubre Pisándose así Pues en parte Con Shihulk Porque En Shihulk Se va a producirse El rodaje Tiene lugar En Atlanta Como he dicho Y Spiderman 3 También tendría Previsto Rodar algunas escenas En Atlanta Por lo tanto Ahí se ha empezado A comentar El tema De bueno Por lo que se ha dicho Ya muchas veces Un posible Un posible cameo De Shihulk En Spiderman 3 O al reveno De Spidey En la serie De Shihulk Que pasa Que estas fechas Pues evidentemente Son previas A la situación En la que Estamos ahora mismo Y entonces Pues resulta Muy poco creíble Por lo menos De momento Que Shihulk Se vaya a empezar A rodar el 6 de julio O que Spiderman 3 Se vaya a rodar El 13 de julio Porque de hecho Ahora mismo El calendario Está completamente parado El calendario De inicio de rodaje Está todo parado El equipo Y no tienen fecha De inicio O sea que Este calendario Realmente No nos aporta mucho Pero bueno Era por comentar Un poco Lo que estaba Que era lo siguiente Que estaba en el calendario Para empezar A grabarse Y bueno Creo que ya está Errol por ahí Si no me equivoco ¿Estás ahí Errol? A ti Adiós Y a los que nos escuchan Perfecto Un saludo Errol Bueno pues Nos vamos directamente Al cine de Marvel Comenzamos abriendo Con Con lo que son Al final Las fechas De De los próximos Estrenos De Marvel Para España Recordemos que ya Se cambió todo El calendario Del UCM Se retrasó todo Se desplazó Toda una posición Y esta semana Finalmente Pues Walt Disney España O Marvel España En consecuencia Ha confirmado Que Vida Negra Se va a estrenar El 30 de octubre Es decir Una semana antes Que en Estados Unidos Y Eternals Lo hará El 12 de febrero Que es el mismo día En el que se estrenará La película En Estados Unidos Yo nunca Reconozco Que nunca he entendido Porque a veces Unas películas Se estrenan Una semana antes Y si otras veces Se coincide Se hace para que coincida Yo no sé si es que hay Por ahí detrás Algún tipo de De acuerdo O algo Entiendo que también A lo mejor afectará Pues otros posibles Estrenos que hay A lo mejor En España El 6 de noviembre Pero bueno No tengo muy claro El que El tema La verdad No puedo añadir Mucho más Pero bueno Es una alegría Que por lo menos Podamos disfrutar De Vida Negra Una semana antes Y bueno Muchísimas gracias Por los dos últimos Follow A Dixstar Y JuanFranco82 Un saludito Bueno Hecho este inciso Nos vamos directamente A una de las noticias Yo creo que más Más interesantes Que es la confirmación Finalmente De que Sam Raimi Va a dirigir Doctor Extraño 2 Doctor Strange The Multiverse of Madness Recordemos que la película Estaba sin director Desde principios de año Si no recuerdo mal Se había dicho Lo de Sam Raimi Pero no se había confirmado Adelantándose a todo Pues a un anuncio oficial Y a todo lo que nos podíamos imaginar Directamente Raimi Lo ha confirmado Y además Ha dicho Que a él Le cantaba Doctor Extraño Cuando era pequeño Lo que pasa Que bueno Pues siempre tenía La sensación De que lo colocaban Un poco por detrás De otros personajes Como Spiderman O como Batman Lo que ya sabemos Todos nosotros Y bueno También ha hecho referencia A ese cameo Tan original Y que se recuperó Cuando saltó La noticia de Raimi Para Doctor Extraño Que es esa referencia A esa frase Que se dice En Spiderman 2 La película que dirigió Sam Raimi En la que cuando Están buscándole Nombre a Doctor Extraño Pues surge la idea De Perdón A Doctor Octopus Surge la idea De Doctor Extraño Y Y dicen que es muy buena idea Pero que ya estaba ocupado Como diciendo Ya existe Doctor Extraño En el universo Lo que pasa es que Nunca lo llegamos a ver Evidentemente Por cuestiones De derechos Pero bueno Es una alegría Que Raimi Se acuerde De esa referencia Y yo creo Que ilusiona A todos esos fans Que mantienen La esperanza De que a lo mejor Deja un cameo Una referencia Una idea Algo por ahí suelto Al Spiderman De Tobey Maguire Yo creo que Si hiciesen eso Nos dejarían a todos Con la boca abierta Como lo veis vosotros Pues realmente Esta situación Me tiene atónito Nunca creí Que se fuera A materializar Realmente hoy Me quito el sombrero Ante Marvel Esto y con La incorporación De Christian Bale A Thor Love and Thunder Es que realmente Nunca lo creí Nunca lo creí Posible Pero ahora Me han demostrado Me han demostrado Lo contrario Realmente Me gusta Sam Raimi Realmente creo que De no haber sido Por su aportación Al género No estaríamos hablando Aquí ahora Con toda esta Variedad de proyectos Contenidos De mundo de los superhéroes En el cine Realmente Pues Me logró Me logró levantar Un poco la moral Que ya pues Tenía un poco Un poco En duda Respecto al proyecto De Doctor Strange Espero yo que Espero yo que Pues su relación Con Marvel Studios Pues dé fruto Realmente Y entregue Una buena Entre una buena Película Que estrene Doctor Strange Que creo que yo Tiene Fechas ya para Si no me equivoco O sigue en 2021 Si yo creo que si en 2021 Si si Porque él estaba en mayo Y lo que se Le corrió Para noviembre Si correcto Correcto Si 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 Yo realmente Pienso que si Que es un gran Fichaje Por parte De la maquinaria Mappel Y contento Porque Remy Este a bordo Del MCU Hombre yo creo Que puede aportar Puede aportar Mucho A Remy Se mueve mucho Lo hemos comentado Aquí muchísimas veces Y como dice Diego Es una gran aportación Porque para el tema Del género Del terror Y del miedo Le viene muy bien Aquí ha surgido Siempre la duda De que va a pasar Con Con El El control Que ejerce Marvel Studios Que fue precisamente Lo que teóricamente Hecho fuera Scott Derrickson Aunque hay quien dice Que realmente No se fue Porque le fuesen A quitar temas de terror Sino porque ya estaba Todo muy definido O que Todo formaba parte Ya de un universo Conectado Y por tanto Scott Derrickson No tenía tanta libertad Bueno Eso está ahí un poco En el aire Pero también es cierto Que Remy No está No es precisamente Tampoco un director Que yo creo que se hace Yo creo que a él le gusta Estar por libre Entonces algo habrán tenido Que acordar ahí Porque además Remy Le estará dando Un revisado Al guión Si no recuerdo mal Yo no sé si incluso Se sumó alguien Al equipo Para volver a Trabajar en el guión ¿Vosotros acordáis? Que no sé si Lo llegamos a comentar O no Voy a buscarlo rápido No lo recuerdo Si correcto Si correcto Si se sumaba El guionista de Loki El guionista de Loki Se unió El 8 de febrero Al proyecto O sea que hay una Por lo menos No había hecho una reescritura Importante Pero una revisión Al guión Si se le está dando Entonces se le están Cambiando cosas Entiendo que al gusto De San Remy Bueno lo dicho Hemos comentado muchas veces El tema de Remy Es una alegre tenerlo Y sobre todo La confirmación oficial De que ya está En el proyecto Y bueno Tras esto Nos vamos a Otro gran rumor Y es la noticia De que Capitana Marvel 2 Pues va A ocupar un lugar Muy importante En el futuro Del UCM En concreto Se habla de que Va a ser la película Que va a ayudar A establecer A los nuevos Vengadores Es decir Estamos colocando A la película En un lugar Muy 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 importante Porque es que además Se dice que su rol Será similar Al que hizo en su momento Capitán América Civil War Que recordemos Que Civil War Pues trajo un momento Completamente de De inestabilidad En el UCM Porque Porque Se paró A los superhéroes Por completo Y Y presentó El escenario Que se iba a desarrollar En Infinity War Y en Endgame Con los Vengadores Completamente separados Pero teniendo que unirse Ante una amenaza Común No global Bueno Mundial Galáctica Mejor dicho Y bueno Pues parece ser que Capitana Marvel Irían por ahí los tiros Lo que pasa que No se ha dicho Mucho más Se dice que establecería El escenario Y Poco más Eso después se desarrollaría En una futura película De los nuevos Vengadores Que además se dice Que la persona que dirija La película de Capitana Marvel 2 Será también La que dirija La película Los nuevos Vengadores O por lo menos Esa sería la idea Bueno Yo ya tengo más o menos Una idea De por dónde Podrían tirar De hecho En el vídeo Que subí ayer Al canal de YouTube Ya Compartir Mis teorías Y bueno Quería saber A vosotros Por dónde Por dónde Creéis que pueden tirar En ese O en ese Arco argumental De Capitana Marvel 2 Y Sobre todo Si creéis Que vamos a tener A esos nuevos Vengadores En el futuro Si los vamos a tener antes O si realmente Vamos a tener que esperar A esta Capitana Marvel 2 Para tenerlo Imagino yo Que bueno Van a hacer El mismo ejercicio Que con Civil War Que Winter Soldier Si es Que se confirma Que anteriormente Antes de Capitana Marvel Se mencionaba Que Doctor Strange Iba a ser El punto De convergencia Importante Para el resto El resto De El resto Del universo Cinematográfico Bueno Pues realmente Principalmente Antes Antes que Antes que Todo eso Deben buscar La forma De proyectar Una Mejor película Que lo que fue La antecesora Que creo que es la tarea Principal que Deben buscar Antes de aventurarse A otros terrenos Para seguir Catapultando El universo Que bueno Como ya hemos Visto Creo que Marvel Siente la necesidad De pulir Las carencias Que tuvo La primera parte De Capitana Marvel Si Creo que también Eso está Hablando de Que realmente Deben preocuparse Más En mejorar La imagen Que dejó A veces De que Capitana Marvel Fue Superhéxica La imagen Que dejó Con los fanáticos Antes de De poder Ser una Connector Dentro del USM Realmente Las películas Creo que Como decisión De Civil War No tengo Otra Recuerdo Muchas otras Películas Que hayan Tratado De ser más En que Unirse Universo Y no Respetar La historia Como tal De la película Ser más grande De lo que realmente Se pretende Y que haya salido Muy bien Entonces por eso Debieran primero Concentrarse más En Mejorar La visión De La Capitana Marvel Y quizás Coger otro personaje Ya con más Con más tiempo Que hayan desarrollado Y poderlo Situar Para poder Expandir Más El Universo Sí De hecho Hay una Como decías Hay una labor Una tarea Que tienen Que suplir Que es Colocar Yo creo Que al personaje En una En una mejor Posición Porque es que Realmente No Yo creo Que la amplia Mayoría De fans No hemos llegado A simpatizar Con el personaje Hemos tenido Una película En solitario Pero O por el personaje En sí O por Bray Larson O Yo no sé Por qué Elemento Pero yo es cierto Que con ese Superhéroe No he llegado A conectar Del todo Pues No Porque es que Es mujer No Porque por ejemplo Con Viuda Negra Sí conecto muchísimo más Entonces Hay algo Que Para mi gusto Sigue faltando Del personaje Por lo menos Que no No me está llegando Tienen ahí Una labor Muy importante Y ya dijo Kevin Feige En su momento Que Capitana Marvel Iba a ser muy importante En el futuro Del UCM Que va a ser una pieza clave Y yo creo que va por la línea Por eso Este rumor Porque es que Realmente el personaje Va a ser el Pieza importante Es cierto Lo que dice Diego Que parecía que Doctor Extraño Se iba a A ser esa piedra angular De hecho lo hemos dicho muchas veces Y yo sigo opinando Lo mismo Lo que pasa es que yo creo que eso va a ser En esta primera parte Y yo creo que El multiverso va a ser La pieza angular En estos Pues a lo mejor Uno, dos A lo mejor incluso Tres años Y después pues toca La siguiente amenaza Que es la que se presentaría Creo yo ya En Capitana Marvel 2 Y yo creo que van a tirar Por el tema De invasión Skrull Se rumorea muchísimo El tema Y yo creo Que la idea Va a estar ahí Y además Quien mejor Para liderar el grupo Como ella Porque Ya lo hemos visto En Capitana Marvel 1 Ya dijo Dijeron gente del UCM Que estaba La base estaba ahí Para poder desarrollar Invasión Skrull En cualquier momento Y yo creo que ese va a ser el camino Es que lo tienen Lo tienen ya Enfilado O sea que no tienen Más que avanzar Y desarrollarlo Hombre Lo que pasa es que Si es cierto Que el ver Una nueva alineación De los Vengadores A mi como que Me toca el corazoncito Porque recordando Ese momento De los Vengadores En la primera película En la de 2012 Ese momento Esa cámara rotatoria Que va girando Entre los diferentes Vengadores clásicos Y ahora pensar Que tienes un nuevo grupo De Vengadores Y además Muy posiblemente No tengamos Ninguno de los Vengadores originales A lo mejor Hulk Pero bueno Veremos a ver Pero prácticamente No vamos a tener Ninguno de esos Vengadores originales A mi como que Que me encoja Un poquito el corazón Un poquito de Un poquito de pena Da Entiendo que no repitan De hecho son Nuevos Vengadores No son los Vengadores Que en los cómics Pues además son Por así decirlo Son diferentes Pero bueno Un poquito Te da coraje Pues ciertamente Lo es Si pero Bueno creo que No se si Vayamos a pasar Esa noticia En breve Pero todavía falta Bastante tiempo Para que los Vengadores Se reúnan De nuevo Así lo Así lo mencionó Sebastián Están Mejor conocido Como Bucky O Winter Soldier También esta semana Así que Realmente Primero que nada Tienen que En el caso Del UCM Allanar el camino Para que sienta La necesidad De tener Estos nuevos Vengadores Para que Que le suceda Que le sigan A la alineación Original Como dice Hay nostalgia En esa Nueva película Que se debe Estrenar De aquí Un tiempo Supongo Unos 3 o 4 años De lo que nos va a dar Porque realmente Si todo va encaminado Quizás Con Thor Un poco más Y Hulk Se van Los únicos Que estén Igual Llaman a nostalgia Pero Imagínense El universo Ha sido un cambio Lineal Y hay veces Que los actores Con sus papeles Aunque son muy Aunque han alcanzado Estrellados Y son mediáticos Y la forma mundial Le están El UCM Consume mucho Entonces Quieren liberarse Y hacer algunas otras cosas Es normal Si está claro A ver La realidad Y el mundo contemporáneo Manda Es lo que hay Y te tienes que desprender De vengadores Y de personajes Por los actores Porque ya pasan Porque yo que sé Ya son un montón De casuísticas Y es normal Bueno También es cierto Lo que decía Diego Antes Que Sebastián Stamford Se ha dicho Que todavía Hay mucho camino Por delante Antes de ver Otra película De los vengadores Pero es cierto Que si te pones A mirar fechas Lo más pronto Que puede llegar A una película De los vengadores Sería en 2022 Que es la única Primera O es la primera Fecha disponible En el actual Calendario que hay Que es la del 7 de octubre Del 22 Pero los rumores Además colocan Que ahí no iría Ninguna película De los vengadores Sino que ahí iría Una película La película de Blade Por lo menos Si atendemos A los rumores Y de hecho Según Los insiders Digamos Cuando va a llegar Algo muy 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 gordo Será en mayo Del 2024 Es decir A cuatro años Vista De donde estamos Ahora mismo O sea Una locura Esto es como Cuando nos presentaban La fase 2 Y la fase 3 Que tú decías Esto no va a llegar Nunca Porque estaban A tantos años De distancia Que tú decías Esto antes va a pasar Algo Porque es que No te puedes imaginar Que estén pensando Con tantos años Entonces Nuevamente Se repite El patrón De Marvel Studios Y bueno Hemos hablado Antes de Hulk Y toca hablar De Hulk Porque es que El actor Marrufalo Ha hablado Sobre Lo que él cree Que debería ser El futuro Del personaje Recordemos Que en estos Dos últimos meses El actor Ha estado Muy Muy activo Hablando De lo que Se cree O por lo menos Se le opina Que habría que hacer Con el gigante Esmeralda Siempre se ha mostrado Muy interesado En continuar El personaje A pesar de que De que Tuvimos una versión De Hulk Que no encantó A todos los fans Para que nos vamos a engañar Esa versión De Profesor Hulk Dejó Nos dejó A muchos Con Bueno A ver Que versión es esta Pero bueno Y bueno Sabemos que No es viable Que tengamos películas En solitario De Hulk Por el tema De los derechos Que están en manos De Universal La situación es exactamente Igual que con Spiderman Es decir Universal es la que Tiene los derechos Y por tanto Ella es la que Debe distribuir La película Por tanto Hay que alcanzar Un acuerdo Entre Disney Y Universal Pero bueno Rufalo tiene muchas ganas De desarrollar El personaje Y la idea Que él tendría en mente Pues no sería otra Que contar Todos los vacíos Que hay en torno Al personaje Pero sobre todo Los vacíos que hemos visto Entre película y película Realmente es un poco Lo que comentaba Incluso en la noticia Del blog Cuando se publicó En su momento Que es hacer lo mismo Que casi viuda negra Cubrir los huecos Que hay en las películas Y saber Y saber Que es lo que ha estado Hul Durante ese tiempo Es decir Sería casi un Un vistazo hacia atrás Es decir Nos olvidaremos Del profesor Hul Para la alegría De muchos En potético caso De que ese proyecto Se realizase Que no parece viable Pero bueno Estaría ahí La opción Y también comentar Cuando ha hablado En esta entrevista Que dice Que siguen hablando Sobre el tema De aparecer en She's Hulk Recordemos que el actor Dijo que estaban En negociaciones Estaban en conversaciones Para aparecer en She's Hulk En la serie De Disney Plus Perdón De Disney Plus Y bueno Él dice que todavía No han llegado nada Que siguen conversando Que siguen ahí En el aire Y que si hay una idea Interesante Lógicamente Aparecerá Hulk O Bruce Banner En la serie De She's Hulk Bueno Yo creo que lo hemos comentado Alguna que otra ocasión Pero bueno Nuevamente sacamos el tema Yo creo que Que hay ganas De seguir viendo A Hulk De seguir contando La historia de Hulk Ya digo No precisamente El profesor Hulk Pero si La versión anterior Sobre todo Ver a lo mejor La gran duda Cómo se llegó A ese profesor Hulk Que es la pregunta Que nos hacemos todos Viendo en game Cómo que ha pasado De repente Cómo ha conseguido Alcanzar ese Ese equilibrio Tan bien logrado Que te permite Pues Tener la fuerza De Hulk Pero al mismo tiempo Mantener la La cordura De Bruce ¿Cómo lo ves Otro? Bueno Pues que te digo A mí Hulk A mí me gusta mucho El Hulk Del UCM Aunque claro Entiende el propósito De su viaje Que tuvo al menos En sus últimas apariciones Realmente Sí me gustaría Ver de él En un futuro Que realmente Bueno Como ya te he mencionado Anteriores veces Creo que la película El increíble Hulk A mí fue Es una de mis favoritas Del UCM Y realmente Siempre ahí sentí La espina Al menos Que a mí me gustó mucho Esa película Sentí la espina De querer ver A Hulk En solitario Y no tanto Y aparte de tenerlo En películas corales Es decir Realmente Ahí Hay algunos aspectos Que pueden abordar Para el personaje Que como ya hemos visto Antes era Antes era Pues el control De su poder Y también Hacerlo ver Que se enfrenta A otros villanos A otros Y interactúe Con más personajes De su galería Es cierto Lo que tú dices Diego Que bueno Es que hay muchísimo Que desarrollar Del personaje Y hay muchos vacíos Muchos villanos Que se podrían hacer Y de hecho Lo que comenta también Mucha gente Que más que serie De Chick Hul Lo que tendría que haber Es una serie Realmente de Hulk Que creo que es lo que Cree la gente Y si no Una serie De los Hulk Como la serie Esa animada Que había Que eran Hulk Y la gente De Smash O algo así Yo creo que eso Es lo que Lo que pide La gente Se ha hecho este inciso Realmente con Jules Que estamos En la misma circunstancia Que Rufalo No para de comentar Siempre que quiere regresar Pero es que nunca Terminan de confirmar Que va a pasar Con el personaje Pero bueno La verdad es que Teniendo en cuenta El lío que tiene Marvel Studios Con tantos proyectos Pues se entiende Realmente espero yo Que volver a ver A Bruce Banner Hulk En algún momento Es que Dice Soy sincero Siento yo Que es el personaje Al menos De los seis originales Que todavía Aún tiene Aún tiene Aún tiene Mucho que dar Antes de Darle Cierto fin Siento yo Que el profesor Hulk No es el No es el adiós Al personaje Y todavía podemos Verlo en acción Contrario a lo que Muchos piensan Contrario a lo que Muchos piensan Respecto a que Ya solo Ejercería un rol De consejero O mentor Es que realmente Todavía Sigo viendo a Hulk En el UCM Junto con Con los nuevos Vengadores Y te soy sincero Hombre La verdad es que Podría seguir haciendo Muchísimas Muchísimas cosas Y Y teniendo en cuenta También que la captura De movimiento A ver Evidentemente Pues Rufalo Tiene una dama Que nos vamos a engañar Pero tampoco Le limita tanto La captura de movimiento Tiene eso Y además yo creo Que la gracia de esto Es que Tienen tanto Ya grabado Creo que yo Del personaje Que O de la captura De movimiento De De Max Rufalo Que realmente Para poco más Que a lo mejor La cara Creo yo que haría falta Incluso Tema de movimientos Y para todo lo demás En un momento La puedes usar un doble Y Y poco más O sea que yo creo Que Rufalo Como tal Podría tener Muchísima proyección Todavía en el UCM La cosa está en las ganas Y Y en que todas las partes Estén de acuerdo En seguir desarrollando El personaje La verdad La verdad Marc Le gusta mucho Su personaje Marc Rufalo Espero yo que Espero yo que Consigamos Verlo a una futura Es que realmente Siento yo que Hulk Tal vez No en lo individual Pero todavía tiene mucho Juego que dar Dentro del UCM Sí Realmente Él Como Por La concepción De personal Puede estar Para toda la vida En el UCM Sin problema Ningún Totalmente Y Bueno Tras esto Nos vamos a A un rumor Una información Que aso no así Con fuerza Y que Yo creo que Ha ilusionado Muchos fans Más por la lectura Que se le está dando Que por otra cosa Y es saber Que el actor John Krasinski Pues ha mantenido Conversaciones O que al menos Se ha reunido Con Con Marvel Studios En estos meses Nos dicen que habrían Mantenido alguna charla Por Por en remoto ¿No? Prácticamente Y que Y que habrían hablado La cosa es que Ahí nos quedamos Han hablado Pero no sabemos Que han hablado Que es la gran incógnita Que Que tenemos todos Además Lo que se comenta Es que John Krasinski Además Ha dado el salto Al tema De trabajar Tras la cámara No solo Delante de ella Entonces A lo mejor La posibilidad Está hasta que Realmente Sea un trabajo A lo mejor Hasta para dirigir O incluso Trabajar como guionista Entonces Está todo puesto Está todo sobre la mesa Es posible Cualquier escenario Pero claro Lo que se relaciona aquí Son esos rumores Que han sonado En más de una ocasión De que Él podría ser Richard Que se mezcla Un poco Entre fancast Y rumores Más fancast Que otra cosa Pero bueno Entonces yo creo Que ya Únicamente con saber Que ha habido Conversaciones Entre Marvel Y Krasinski Ya ha sido suficiente Para que los fans Nos ilusionemos Por la posibilidad De que eso representa Aunque no tengamos nada Y eso ya Pues después Se lleva O se enlaza Con otro rumor Que salió Hace ya un tiempecito Que decía Que Que Emily Blunt Que su esposa Y que también Se la colocaba Como su Store En ese Fancasting Pues también Había mantenido Conversaciones Con Marvel Estudios Entonces se Terminaba De cerrar El círculo Y sobre todo Pues como ya digo Esos deseos De los fans Yo creo que Ojalá Ojalá Ocurra esto Y además El actor Es muy consciente De todo El hype Que hay En torno A esta idea Porque en un Vídeo Que publicó Pues la semana Pasada En una especie También de Noticias Que él se ha sacado Un vídeo así Cachondo Suelta un pequeño Guiño Porque prácticamente Lo que está mostrando Son una serie De dibujos Que le envían No me acuerdo Si le habían hecho No me acuerdo quién le hacían Pero eran dibujos de niños Y en uno de ellos Lo dibujan en un cómic Y al señalarlo Dice Anda pues mira Es un héroe De cómic Porque la dibujan a él Y dice Y esto es lo más cerca Que voy a estar De interpretar A un héroe de cómic Y pone una cara A la cámara De circunstancias Como en plan de No va a ser así Tiene muchas interpretaciones Esa cara Pero desde luego Ha sido también Digno de Digno de mención Por los fans Por lo que Por todo lo que representa Ya digo Algo Por lo menos Muy interesante Y que a mí me A mí me ilusiona Yo sé que el hombre No da mucho A lo mejor El perfil De Rick Richard Sobre todo Por esa altura Que tiene Que es bastante alta Y que no encaja Del todo Con el personaje Y Pero bueno Yo creo que Que podría estar Interesante ver Su versión Y sobre todo También Si a Emily Blunt También la colocan Como su actor Por esa Dinámica entre ellos Porque al fin y al cabo Son Son Un matrimonio Y de hecho Han protagonizado También un lugar Tranquilo En las películas Entonces Yo creo que Podría salir Algo interesante Santo Yo pienso que Sí Ámbaro Que realmente Transiki está en un muy buen lugar En estos momentos Debido al éxito Que él tiene Como Por el cual El play Sea un lugar tranquilo Estaba próximo Estrenar la segunda parte Desde que Pasara Lo de La pandemia Él lleva como Cuatro películas Estrenadas O sea que Tiene su Su experiencia Detrás de cámara Y como violenta Igual Realmente Es un gran actor El fancast En este caso Yo creo que También concuerdo Con eso Yo lo vería Muy bien Para Richard Ojalá que También Algo detrás de cámara Me parece que Sería muy Muy bueno Y si Emory Blunt Se suma Igual Emory Blunt También tiene Una gran Trajectoria En estos momentos Y creo que Es una buena dupla Que puede rendir Mucho En el MCU Respecto a John Krasinski Bueno Hay cómics Contemporáneos Que he leído De donde salen Los cuatro fantásticos En donde Bueno La idea Para John Krasinski Es esa imagen De Reed Richards Es que Es que si lo ves Ese Reed De los cómics Actuales Los que Manejaba el escritor Jonathan Hickman De Marvel Comics Reed Richards Utiliza barba Que es como Lo han Lo han Lo han Diseñado Para esos Fanarts En donde ponemos A A John Krasinski Y Emily Dentro Dentro de los roles De Reed Sue Ahora Pues habrá que ver Si esas conversaciones Llegan a largo plazo Porque bueno Realmente Realmente Creo que Si tienen El perfil Ambos Para hacer Los personajes Solo pues Habrá que ver Que acepten De los cuatro Fantásticos Que creo que Vamos a pasar Enseguida a comentar La verdad He visto Pues Hemos visto Las anteriores Películas Las de 2005 2007 Y también El También el Reinicio De Fantastic Four De 2015 Creo que las películas De los 2000 Tienen El modelo Para ver Lo que podríamos ver En el UCM Pero pues Salvo pulir Sus errores Que tenían Esas películas En su tiempo Si Realmente Ahora Hablaremos De los cuatro Fantásticos Pero hay mucho Que pulir Ahí Y sobre todo Está sobre la mesa Que versión Van a ofrecer De Rick Richard De hecho Yo creo que Fue en ese cómic Que tu comentabas Donde además Rick Richard Tiene toda la cara De Krasinski O sea que La idea está ahí Por lo menos Está Está assemblada A la semilla Como suelo yo decir Y bueno Vamos ahora En la última parte Ya de Cine Marvel A hablar de una serie De rumores Que han ido sonando Pues en esta semana Son rumores Que de hecho No No hemos ido Trayendo al blog Sino que Los hemos quedado Ahí un poco Pues hemos traído Mejor a redes sociales Por la Por la fuente De información Por la que procedía Procedía Y Pero bueno Son interesantes Por lo menos Para comentarlo Por un lado Tenemos el rumor De que Pues Marvel Studios Ya tendría Fichado a un actor Para ejercer De gran villano Es cierto Que no vamos a tener Un gran arco Que conecte a todo A toda la fase 4 Y no sabemos Si fase 5 Es algo que ya han confirmado No vamos a tener Un Thanos En las próximas películas Pero si Pues estaría hablando De aquí de un villano De peso Sonó alguien de importancia Y la persona A la que habrían escogido Parece ser Que sería A Kilsi Grammer Que no es otro Que el actor Que interpretó A Bestia En las películas Originales De X-Men Un actor ya De hecho Bastante mayor Creo yo Para ese villano No sé A quien están teniendo Ahora mismo En mente Porque Teniendo en cuenta Que ya cada vez Marvel Studios Pues suele contratar A actores más jóvenes Y sea un señor De 65 años Hombre a ver Mayor Mayor en el sentido De trayectoria De futuro En el UCM No porque No por otra cosa Realmente sigue siendo joven Pero me refiero A nivel de De cuánto desarrollo Puede llegar a tener Porque al fin y al cabo Sabemos que las películas Pues trabajan De dos en dos años Los estrenos Un año en año Entonces Eso Quieras que no Pues va Pues va sumando Entonces Es algo a tener en cuenta Sobre todo para el villano Y aunque no se sabe Absolutamente Qué villano podría ser Pues Los deseos Sobre todo De mucha gente Se centran En Gan el conquistador No que yo creo Que va a ser un villano Que si no introducen Ahora Sería un graso error Gan como viajante Del tiempo Yo creo que Su momento Es aparecer con Loki Porque además Guarda una relación Con la agencia De variación temporal Que vamos a tener También en la serie De Loki Entonces yo creo Que vamos a tener seguro A Khan En el UCM De una forma u otra No digo que vaya a ser Gramer Que lo interprete Pero yo creo que Khan Debería por lo menos Hacer su Debut En el UCM También es cierto Que a lo mejor Mucha gente pensaba Eso de Warlock Y nos quedamos Con la gana De verlo Terminando la saga Del infinito Y no tuvimos A Warlock Pero bueno Yo creo que Con Khan Podrían introducirlo Por lo menos Este es el momento Pues que te digo Realmente Kelsey Me gustó mucho Su bestia En X-Men Aunque solo saliera En la tercera parte Y pues ese breve cameo Que tiene Al final de 10 Del futuro pasado Me gusta como actúa Es que lo he visto Pues en Otras En otras En otras películas Y en programas De televisión Que lo invitan Como por ejemplo Él es el Él es la voz De Sai Chao Sai Chao Bob En los Simpsons Aquí en Latinoamérica Lo conocemos como Bob Patiño No sé cómo lo llamen Allí en España Porque ¿Quién me ha dicho? ¿Cómo se es allí En Sudamérica? Es Bob Patiño Es Sai Chao Bob No me acuerdo Ah el Vale sí 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 Perdona El actor secundario Bob Ajá El actor secundario Bob Así Así lo llaman Aquí en Latinoamérica Y bueno Pues qué te digo Si es un actor Con porte Realmente Puede ser Puede ser Un personaje Ya sea Antagónico O mentor Como pues en el caso De En el caso De personajes Tipo Odín O tipo O sea Personajes más secundarios Por así decirlo Que tienen su peso Y están en un segundo plano Realmente Sí realmente Ese Ese Sería el rol Que Que le vería Aunque bueno Bueno Habrá que ver Qué personaje le toca Respecto a A Hank Bueno Pues lo que conozco yo El personaje No sé No sé No sé Realmente Realmente No sé si se necesita Una Perspectiva Muy humana Porque pues ya ves Que ese personaje Tiene como Una especie de armadura Y cara Casi robótica Por lo cual pues No sé No Podría ser lo mismo A lo mejor Que Con Ultron Realmente Ajá Sí hacer Y pues Darle la voz El motion capture O cualquier O cualquier O O además Realmente Realmente ahí creo que Sí le daría aporte Al Sí le daría aporte Al personaje Que interpretaría Kelsey Grammer Realmente Sí Ahora que usted Comencionaba Ultron Sí realmente Yo Asume Estaba viendo Unos videos Que ponían a James Fader Con su traje Mucho Cantu Con Ultron Sí creo que Casey Grammer Si es para el personaje De Khan Se daría Buena Una buena actuación Más allá que necesitaría Un doble De cuerpo Para las peleas Que realmente Las escenas De acción Pero sí Creo que sí Puede ser un buen Fichaje Más allá que Casey No sé si recordarán Casey tiene una historia En la televisión Muy grande Ya que él es Fraser Que apareció En su serie Y Sheer También Tiene una cantidad De premios Enormes Una trayectoria Grandísima Como comentaban También fue Bestia Pero también Participó Y estaba como villano Para mí Que yo lo vi bastante bien En Age of Extinction La puerta de Transformers Y él es el villano De la película Ah sí El villano humano De la película Realmente Tiene su paso Como villano Así que puede Interpretar Le puede aportar mucho A ese supuesto Personaje de Khan Digo Khan O cualquier otro Personaje Que esté En la mira Realmente Sería bueno Un personaje Como comentábamos Que no O sea Que no dependiera Mucho de su físico Más allá Sea como Ultron O como Hulk En este caso Para poder aprovecharlo Por más tiempo Pues sí Realmente Que hay mucho Mucho Que poder explotar De este actor Así que bueno Ya hemos comentado Un poco A ver si esto se Pues Se asienta O a ver también Realmente si esto Real ya digo Estos son rumores Que no hemos traído Al blog Pero sí hemos traído A redes sociales Y que queríamos traer Por aquí Para que estéis al tanto Otro de esos rumores Sería Que al parecer Pues un Un viejo conocido Del UCM Es Josh Weddon El director De los Vengadores 1 del 2012 Y también Vengadores La era Ultron Y parece ser Que se habría reunido Con Marvel Studios Para hablar De los cuatro Fantásticos Es cierto Que este rumor Viene de una fuente No especialmente Fiable Se viene del Youtuber John Campea Que bueno A mí no me Personalmente No me No me inspira Mucha confianza Pero bueno Es una información Que ha sonado Que está ahí Y que por lo menos Comentamos No se sabe Realmente De qué han hablado Es decir No se sabe Con qué profundidad Han tratado el tema Si estamos hablando De que Weddon Puede dirigir el proyecto Si lo puede escribir Si puede hacer ambas cosas Pero bueno Parece ser Que la conversación Se habría producido Entre estudio Y director A ver Yo esta noticia Bueno Weddon Se fue Por el UCM No por la Mejor puerta Para que nos vamos A engañar La era de Ultron No estuvo Para nada al nivel Y de hecho Josh Weddon Era casi La medio mano Derecha De Gaming Feige Porque Se iba medio Encargar prácticamente De la fase 2 Iba a ejercer prácticamente De casi No te voy a decir Tanto showrunner Pero si de supervisar Un poco Un poco el tema De hecho También yo he llegado A escuchar Que en su momento Llegó a meter mano No se si fue En la película De Thor Que le di ahí Una pequeña Reescritura Le di un pequeño Pequeño aire Y de hecho Dicen que Lo que el tocó Fue precisamente Lo más salvable De la película De Thor Entonces Bueno está ahí Lo que pasa Que bueno Yo creo que Josh Weddon Ha acabado un poquito Un poco quemado Del tema De los superhéroes Y no me lo termino De imaginar Regresando Y más con los Cuatro Fantásticos Porque de hecho Yo a quien si Quiero ver Dirigiendo los Cuatro Fantásticos Es a Peyton Reed Que siempre Ha estado ahí Que es el director De Ant-Man Y la avispa De Ant-Man 3 Y que al final Tuvo también los créditos De Ant-Man 1 Y que también Tiene muchísimo interés En los cuadros Fantásticos De hecho Llegó a hacer Alguna que otra Propuesta Para dirigir Un proyecto Lo que pasa Que no cuajó Pero sigue muy interesado En los Cuatro Fantásticos Y a mi yo Me atrae Lo que podría contar Peyton Reed Pero bueno Si Josh Weddon Tiene una buena propuesta Yo creo que como cineasta Ha demostrado ya En muchas ocasiones Que puede ofrecer Muchísimo al género Entonces Bueno Pues si surge la posibilidad Bienvenida sea Si se hace bien Si se hace bien Que yo creo que es el gran tema Con los Cuatro Fantásticos Que avanzaba antes Diego Que se ha hecho Relativamente Bien Mal Según lo veamos Y después Se ha hecho Pues muy mal Con cada una De las sacas De películas Bueno Mejor dicho Las dos primeras Y ese reinicio Que tenemos olvidado De nuestras retinas Y bueno Hay que enmendar Un error muy grave Y a ver como lo hace A ver como lo hace Marvel Studios Porque a mi por ejemplo Viendo lo que han hecho Con Spiderman Que se han intentado Alejar por completo De lo que se había hecho En el pasado Ofreciendo Por ejemplo Esos personajes secundarios De Spiderman Por Alejarse Porque yo entiendo Que eso lo han hecho Por alejarse De todo lo que se había hecho En el pasado Con Spiderman Y le han dado Un cambio A los personajes De una manera tan bruta Han cambiado la historia De origen De De Peter Para que bueno En la historia de origen Le faltan elementos clásicos No tenemos a Tío Ben La Tía May Que tenemos Está muy lejos De ser la de los cómics Algunos elementos Que yo creo Que podemos considerar Claves En la historia de Peter Y no lo tenemos En el UCM Por no repetir la idea A mi me da un poco de miedo Lo que puede llegar A hacer Marvel Studios Con los cuatro fantásticos Por lo menos Ahora mismo tengo vértigo Hay que decir Que tampoco hay ningún proyecto En marcha De los cuatro fantásticos Pero bueno Yo ahora mismo Si tengo un poquito De miedo Bueno Dicen que A la tercera Va la vencida Pero como Es acierto Es acierto Pero bueno Cuántos reinicios Cuántos intentos Ha tenido Los cuatro fantásticos Por consolidarse Contando esa película Del 94 La que nunca salió Supuestamente Y también Las del 2000 Y la de Josh Trank Pues fueron tres Así que esta vendría siendo La cuarta Mira Con respecto a Josh Whedon Me agrada La verdad Siento yo que Él puede balancear El espectáculo Con Pues todas las dinámicas Familiares del equipo Es que bueno Tal vez Sé que mucha gente Le dé palos A Asia Fulton Pero una cosa Si una cosa Disfruto yo De esta película Son las interacciones Y las dinámicas Entre el equipo De los Vengadores Eso es cierto Eso si se le da muy bien A Whedon Porque Él de hecho Está acostumbrado Con el tema de series Y demás A equilibrar Un reparto amplio Y intentar darle Su momento A cada uno Y si es cierto Que por ahí Si te dio la razón De que De que en eso Se maneja bien Ahí si se maneja muy bien Si Y bueno Y eso Y bueno Si te digo que Whedon la verdad Pues tiene Pues experiencia Ya con Marvel Pues él escribió Pues la serie De Astonishing X-Men Y bueno También También Pues las películas De los Vengadores Que realmente Él si tuvo su peso Pero bueno Esta fase Este actual panorama De Marvel Realmente pues Siento yo que Puede haber Redenciones Para Para varias cosas Que quedaron Truncadas en el pasado Una de ellas Era Natalie Portman Luego Sam Raimi Pues esta semana Con Doctor Strange Y realmente No No vería mal Que Whedon Se reincorporara A Marvel Trayendo a la Familia Fantástica La primera familia De Marvel Es que realmente 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 eso Solo habrá que ver Que tanto puede manejar Con esos personajes Que hasta donde Yo sé No No sé si los ha tocado Alguna Ocasión En algún formato Pero al menos Él sabe como Pues manejar Los elementos básicos Para hacer un equipo Para hacer bien Un equipo Y bueno También en cierta forma Él Él pues Logre pues Superar Superar estos Malos ratos Que llevó con Marvel Y pues en cierta forma También con Su Su paso por DC Que ya sabemos Que la cuestión Con Justice League Así que pues Merece 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 intentarlo Esta vez con el UCM Ojalá Si se logre materializar A futuro Y llevar a cabo Pues el proyecto Los Cuatro Fantásticos Al menos que Esta vez si realmente Supere las expectativas De toda su historia O incursión Audiovisual Realmente En el caso de Whedon Como estaba comentando Digo no podemos negar Que el hombre tiene historia Tiene historia grande Y lo que pasa es que Él quedó muy mal A mi entender Con Marvel Salió con sus comentarios Fue muy mal visto Muy mal tratado Por el público Por Age of Ultron Después fue A DC A desbaratar la competencia Entonces Él no tiene ahora Muy buen Muy buena visión Con respecto Con respecto al público Hacia En parte con Su trabajo En los superhéroes Se olvidaron De la fantástica De Avengers Y todo quedó sumergido Con los últimos trabajos Que hizo Realmente Él sí tiene Una gran trajetura Que lo avala Y lo que pasa Como comentaba hace un momento La gente no lo ve bien Yo te digo Realmente Que no me gustaría Que él estuviera Frente a Los Cuatro Fantásticos Lo que sí Pero No podemos decir que no No haría un mal trabajo A Hollywood le gustan Los regresos triunfal Así que por eso Quizá le puedan dar Una oportunidad Pero vamos a ver Qué pasa al final Con respecto a esa película Y a él Sí la verdad El sujeto la verdad Ha pasado Ha pasado una temporada difícil Desde 2015 2007 No sé si ha visto No sé si ha Travesado Si ha pues Se ha vuelto a Hacer un proyecto Porque bueno Él era Él es bueno Tengo entendido Con Sus proyectos Propios Sí La serie de Buffy Y Serenity Y no me acuerdo Que otras Llegué a ver Algunas temporadas Y la verdad Siento yo que Le han dado Suficientes palos Merece Merece levantarse Merece pues Demostrar que No todo fue su culpa Un regreso De Lumpara Más por estilo Hollywood Pues sí Eso estaría interesante Estaría molón Y Y bueno Continuamos con Con los rumores Porque también Ha saltado Esta semana Una noticia Que de hecho A mí me ha dejado Un poquito Un poquito así Con la cara Con la boca abierta Mejor dicho Porque Claro Se habla de que De que Daredevil Ya habría regresado A Marvel Studios Recordemos que Los derechos De Daredevil Están en Marvel Studios Eso es cierto Pero bueno Como se hizo Esa serie de Netflix Aunque se canceló Pues todos Esos personajes Que tuvieron su serie En la plataforma De streaming Están Digamos Durante un tiempo Blindados De tal forma Que No se pueden Usar los personajes En otros proyectos Sean series O sean Películas Pasado ese tiempo Pues sin problema Marvel Studios Puede hacer lo que quiera Con los personajes Y claro Ese plazo De dos años Teóricamente Para Daredevil Vencía en noviembre Este Este noviembre De repente Pues Se ha empezado A comentar Que ya los derechos Habrían regresado Cierto que esta información Tampoco la hemos traído Al blog Porque es que No he llegado A encontrar Ninguna fuente Del todo fiable Jeremy Conrad Si la ha comentado El Insider Pero No he llegado A encontrar Ninguna Fuente fiable Que me diga O que me confirme Que Que el personaje Realmente está ya En Marvel Studios Entonces Hombre No hay confirmación oficial Pero me refiero A alguna fuente A alguna web Importante Que lo respalde Que se haga eco Por lo menos Y no hay nada Entonces Bueno Parece ser que la posibilidad Estaría ahí Y que Y que ya estaría En manos de Marvel Un poco más Que decir realmente Teóricamente También Completando un poco La información Este octubre Regresaba Iron Fist También Regresaba Técnicamente Luke Cage Y ya en febrero del 21 Pues cuando se producía El regreso De Jessica Jones Y de Punisher Que son las dos últimas series En cancelarse Hombre A ver Esto nuevamente Estamos con Uno de esos rumores Que realmente suena Para Para emocionar a los fans Es como lo que está pasando Ahora mismo En el chat Que está gracioso Diciendo que le encantaría Ver a Murdoch Y a Y a Spiderman En la película O con un cruce Entre Darth Devil Y Shee Hull Por el tema De que ambos son abogados Que coincidan En Pues yo que sé En un juicio Yo que sé Cualquier cosa Se pueden inventar Y eso molaría Muchísimo No nos vamos a engañar Evidentemente Queremos seguir viendo Al Darth Devil De la serie De De Netflix Porque eso Es que molaría muchísimo Es que No hay otra palabra Es que Ese actor es una Es muy bueno Como Como Matt Murdoch Yo creo que dieron El clavo El casting de esa serie Fue muy bueno Y A ver Ganas hay Ahora Como de fiable La información No se sabe Además Teóricamente Si no recuerdo mal Lo que se dijo Es que estaban blindados Pero hasta el punto De que ni tan siquiera Marvel Podía hacer Ningún plan Con el personaje Es decir No podían decir Ah bueno Pues como regresa En noviembre Yo voy a ir escribiendo Ya este guión Para que cuando Regrese en noviembre Empezamos ya A trabajar en ella No, no Tampoco se podía hacer eso Teóricamente Pues había que Empezar a trabajar A partir de noviembre También es cierto Que eso Pues hay muchas formas De hacerlo Se puede desarrollar Un guión Sin que nadie Se entere Y estáis Ocultos Y curiosamente En noviembre Uy Se nos ha ocurrido Una idea muy buena Y tenemos un guión Muy rápido Así que Aquí lo tenemos A ver Eso estaría ahí Pero bueno Únicamente Por traer Este rumor Que como ya digo Es para Alegría De los oídos De los fans No otra cosa Bueno Que te digo Aunque este rumor Si está de alegría De los fans Y tal vez Lleguen a materializar Un futuro Pues ahí también Va Va una Va un pero Que le pongo yo Al menos Al menos No sé si Me van a compartir Mi opinión Regresan los personajes Que tuvieron Su desempeño En Netflix Y también Pues todo lo que Conlleva a ellos Pero el problema Es que tendrán cabida Como se está moviendo Marvel actualmente Que está haciendo pues Lo suyo Que va a estar Usando Disney Plus Para Plataforma Para los personajes Que realmente Realmente pues Si me gustaría Al menos sería La solución Más La solución Más utópica Que Volvieran las series De Netflix Pero pues El problema Es que El problema Es el siguiente ¿Tendrán cabida Alguna dentro Pues de los planes Actuales de Marvel? Eso es Es lo que me cuisino Yo Es lo que me pregunto Yo Quisiera Pero Realmente el panorama Lo veo Lo veo Difícil Bueno Quizá como Secundario Un cameo En los próximos proyectos Pueden ir Sentando a la fase Pudiera ser De alguna manera Que se vea incorporando Quizá no todos los personajes De las series Porque A mi entender Eran como 4 o 5 series Que eso trae muchos personajes Secundarios Pero bueno Más o menos Los más principales Quizá los puedan ir incorporando Como Que se para ahora Puede ser En un futuro Real Si hombre La verdad es que Que molaría Y ya Pueden hacer infinitas cosas Si se lo proponen Pueden hacer infinitas ideas Pueden ir sembrando Un montón de cosas Aparecen los Vengadores Es que podían A ver Lo que hemos comentado Muchas veces Podían haber hecho Un simple cameo En game Ya hubiese Hubiese alegrado Los fans Entonces A ver La cosa está ahí Si el problema Es que no lo hicieron Lo que pasa es que no lo hicieron Correcto La cosa está en eso Es que yo creo que Ahora mismo Como tú ya ibas Un poco ahí comentando Digo No está eso Creo que yo sobre la mesa Yo no creo que Realmente eso se lo planteen Ni creo que la introducción De Darth Devil Como gran personaje Se la planteen En el cine Me refiero Y dentro del UCM Se lo planteen hacer Por ejemplo La película de Spiderman No Yo por lo menos Como Marvel Studios Yo no la haría Eso sería No sé Un poco Un poco raro Un movimiento Poco normal Porque es una película De Sony Pictures Bueno a ver Si estás con tu personaje Pero bueno En cualquier momento Ese universo Pues a saber Lo que hace Sony Dentro de dos años Tres años Y se rompen las negociaciones Ya sabía que pasa Entonces Yo no lo termino a ver Pero bueno No sé A ver La posibilidad está ahí Y bueno Cerramos el cine de Marvel Por unos comentarios Que ha dado el director James Gunn En esta madrugada Ha empezado a responder Por Instagram Una serie de preguntas Como él suele hacer Y bueno Pues muy rápido Comentar que Ha reconfirmado Pues prácticamente Lo que ya sabíamos Y dando así titulares Rápidos Pues ha dicho Que Cranley El personaje Que interpreta Su hermano Pues va a tener Un papel más importante En la película Ha dicho Que habrá muerte En la película Que es algo Que ya dijo En el pasado Aunque por ahí Se está diciendo Que ha confirmado Que un guardián morirá Realmente yo Ese titular No se lo he encontrado No he encontrado Esa respuesta A James Gunn O sea que Yo creo que se ha Tergiversado un poquito Ese tema Y por último Comentar también Que él no tiene Planes De De hacer una Guardianes 4 Es decir Lo que se ha dicho siempre Es repetir Lo que Lo que ya sabemos Que él Ha planeado esto Como una trilogía Termina en Guardianes De la Galaxia 3 Y no hay previsto Una Guardianes De la Galaxia 4 Así que Es un poco lo mismo No vamos a entrar En mucho más Más detalles Que si no Nos reliamos Porque es que Es lo mismo de siempre Ha sido más bien Un recordatorio De lo que sabemos Que otra cosa Y nos vamos Directamente Al cine Al universo De DC En concreto Nos vamos a series De DC Porque claro Aquí si es que Hemos tenido Un bombazo Interesantón A ver Bueno Realmente es bombazo Pero es un poco También lo que sabíamos Pero bueno No está de más Saberlo Hace tiempo Que sabemos Que JJ Abrams Firmó un acuerdo Por medio De su productora Con Con Warner Bros Para desarrollar Un montón de proyectos Después supimos Que estaba trabajando Abrams En una serie De proyectos En concreto Series y películas Inspirados en la Liga De la Justicia Oscura Que recordemos Ese proyecto Que Warner Bros Ha intentado llevar A cabo un montón De veces Pero nunca Lo ha conseguido Dar forma Y lo Lo que ya ha sonado Esta semana Es que sí Que vamos a tener Una serie De la Liga De la Justicia Oscura Y irá destinada A HBO Max Ese es el gran titular Que recibimos Y que evidentemente Ha ilusionado A todos los fans De DC Como no podía ser De otras formas Yo creo que Había una Un gran Una importante Masa de fans De DC Que querían ver Ya a esta Liga De la Justicia Oscura Que hemos podido ver En formato animado Pero no ha llegado Nunca a estar En formato Real ¿No? Hemos tenido Personajes sueltos Pero no lo hemos tenido Como agrupación Y yo creo que Ya iba tocando Tener algo así Y el saber Que lo vamos a tener Aunque sea en formato serie Y para HBO Max Pues yo creo que ilusiona Aunque simplemente Sea de momento Eso Una idea de proyecto No sé Como la habéis vivido Yo tú Diego Que sé que eres un poquito Más amante de ese tema Incluso verlo también Como vi más con John Constantine Y ese tipo de cosas Vosotros como sabéis Los Escuchantes Yo no soy tan Tan fan del mundo Ese tan oscuro Porque de otras cosas Me acojono un poco Para que nos vamos a engañar A mí en cuanto me empiezas A meter un poquito De miedo Me empiezo a asustar De hecho Es One Thing No la he visto Porque literalmente Es que yo vi el trailer Y ya me empecé a Digo No lo voy a ver No lo voy a ver No puedo aguantarlo Digo No es que me ha asustado Es el trailer Pero digo Yo no tengo ganas de ver De sufrir esos momentos No tengo necesidad Hay otras series que puedo ver Entonces yo Ligado a la justicia oscura Supongo que intentaré hacer el esfuerzo Pero es cierto que Que a mí me asustan Entonces Diego y Errol Que os movéis más Os cedo a la palabra Para que comentéis Con más ilusión Bueno Mira Realmente pues Qué bueno que se confirmó Sí habrá que Esperar al futuro A ver qué desarrollo Tiene esto Es semana Pues hay que notar que Con estos bombazos Por parte de HBO Max Creo que crecía un poco más Las expectativas Que se tenían Para el contenido De esta plataforma Realmente Y eso pues Aunado a la relación De que Netflix Tenía un valor más grande Que Disney Realmente pues Sí Realmente pues Pone a HBO Max Una buena competidora Si llega a materializar Este proyecto de Liga De la justicia oscura El cual Por El cual pues A fuerza Sí Tiene que tener A varios personajes Pilares De esta alineación Que Que bueno Estos personajes Vienen siendo pues John Constantine Satana Swamting Y Deadman Ahí en la medida De lo posible Que son Creo que los principales Representantes De este grupo Al menos De que Al menos De que surgieron Dentro de las historias Desde ese El concepto De la Liga Oscura O la Liga Sobrenatural Sí Lo que pasa Que ha sido Una alineación También que ha cambiado Muchísimo Que realmente Para ahí han pasado Casi todos Todos Que han sido Un poquito Místicos Me refiero Realmente Yo con respecto A este proyecto No lo veo O sea Para ayudar Al crecimiento De HBO Más Que es la suma De Warner Y HBO Tiene que Warner tiene que aportar Su peso Porque HBO Lo tiene Con respecto A su material De 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 El canal Que es muy bueno Para mí Uno de los mejores Warner aporta Su Urano Para que esa plataforma Sea una buena competidora Y es una buena manera De hacerlo Con esta serie Lo que pasa Es que mi formato De serie Para ahí A Justicia Oscura No me gusta mucho Porque A mi entender Pierde mucho En el respecto En la producción En los efectos especiales Si lo hacen Al estilo De lo que quiera ser Más ver Con las series Que va a dirigir A Disney Plus Que le va a dar Una alta Una alta factura Puede ser Pero si lo hacen Con respecto A las series De CW O otro tipo De series Que baja En cuanto Al presupuesto Entonces no creo Que la llegue A la justicia Eso va a ser Un proyecto Muy memorable A mi me hubiera gustado Más que para el cine Donde el Presupuesto Y el diseño De producción Los sets Pueden hacer Que este grupo Que es muy De muchos personajes Que hacen falta Muchos efectos especiales Se vean mejor Imaginaos No voy a mentir Que están bien Imaginaos Por un momento Que esto es Una flipada Esto es una flipada Pero bueno Imaginaos Por un momento Que todos Esos proyectos Que está pensando Abraham Y sobre todo De la Liga de la Justicia Realmente son Para eso Imaginaos Que van a hacer Una serie En HBO Max Que después Desencadene En una película En el cine Imaginaos Si eso Podría molar Y por una vez En un plan ambicioso De Warner Bros Y DC Se lleva Se lleva a cabo Y de una manera Tan brutal Yo creo que eso Yo creo que eso Molaría muchísimo Que viesen que lanzan Una serie en HBO Max Que la serie Tiene éxito Y que eso Posibilita Que acabe Llegando al cine Puede ser Puede ser Pero bueno Que te digo Primero Tienen que concentrar En sacar A la Liga A la Justicia Oscura En la plataforma Si eso es donde Quieren llevarlo Es que bueno Creo que hasta Al menos En la década Pasada Hubo como Dos o tres intentos De llevarlo a cabo Una era Con la serie Constantine Que se canceló La otra con Swamp Thing También pues Iba por lo mismo Al introducir Algunos personajes De esta De esta agrupación Y pues Lo cortaron Y pues ahora Pues Esto promete Ser Ser Otro universo Diferente Que es lo Que Lo que se busca Y ahora pues Si se cuenta con Se cuenta con ese Con ese Con ese presupuesto Con esa escala Que puede darle HBO Max Pues Adelanta a ver Que tal Que realmente Ahí tienen Compromiso Y respecto Pues con J.J. Abrams Como productor Yo me he llegado A ver alguna De sus series Principalmente Fringe Y también Pues no voy a negar Que me gustaba En todas Sus películas Creo que Indirectamente Me he visto Toda su trilogía De Star Trek Y las Las dos Star Trek Que él dirigió Pero bueno También Hubo una tercera Que no hizo Él Y también Sus otras Películas Previas Así que creo Que ahí Tiene muchas Vasos Pero si Habrá bastante Cachondeo Con el misterio Con el misterio Que eso es la Marca de Abrams Sí Realmente Con respecto A él Yo no tengo Ninguna duda Es la persona Perfecta para eso Como comenté Anteriormente A mí El formato Televisión Es que no me convence Sí Lo sé También nos quedamos Con las ganas De ver ese proyecto En cine Bueno Lo que pasa Que yo creo Que la idea Con HBO Max Es también Un poco hacer Como con Disney Plus Hacer series Que realmente Tengan un presupuesto Elevado Yo creo Que esa es la idea Por lo menos Que si hacen algo Como en el Mandaloriano Puede quedar algo Interesante Es cierto Que la liga De la justicia Oscura Requiere muchísima Más carga De CGI O por lo menos Creo que debería Tenerla No se puede Comparar a Mandalorian De hecho Toda la parte Espacial de Mandaloriano Está muy Muy medida Muy limitada Los planos Están además Muy controlados Para reducir Los presupuestos Al mínimo Y Y bueno Ahí hay una Limitación Que es cierto Que a nivel De set Y de presupuesto Tienen que saber Cómo lo van a hacer Yo la parte Negativa Que le doy un poco A esto Es que seguimos Sin tener Noticias De esos otros Proyectos De HBO Max Que se anunciaron Antes Que son Proyectos Del Green Lantern De los Linternas Verdes Y también otro Que era de Adam Strange Esa antología Que anunciaron Entonces Ahora de repente Anuncian este otro Proyecto Pero es que Los dos anteriores Siguen Un poco Ahí en el aire No sé Yo creo que Habría llegado el momento Ya también De ofrecer datos Aunque ahora mismo No puedan rodar Ni nada Yo creo que Deberían ir comentando Ya un poquito Qué es lo que tienen En mente Más allá de saber Que hay un proyecto Por lo menos Saber de qué va a ir El proyecto Y empezando a cebar El tema Sobre todo ahora que Si no recuerdo mal Era en mayo Cuando se iba a lanzar La plataforma En Estados Unidos Pero bueno Ellos Sabrán la La comunicación Como las quieren Como las quieren Controlar Sé que ahora Que lo recuerdo Así Se venía encaminando Ese proyecto De Para HBO Max De Los Green Lantern Corps Y no me acuerdo Más Y pues Qué te digo Son personajes Que sí O sí Pues Iban para Iban para Cine Pero pues Quieren darle Su extensión A la plataforma Pues habrá que ver Ojalá El desarrollo Logre ser Logre Ojalá Sigan desarrollando De una manera Que pues ya De un tiempo Para acá De un tiempo A futuro Pues ya veamos Avanzos en los proyectos Si no pues Creo que de aquí Vamos a tener que esperar De un año Hasta un año Dos años más Para verlos materializados En su plataforma Sí Fácilmente Fácilmente Se pueden ir A esos plazos Y Bueno Continuamos con Con noticias Continuamos de hecho En series de DC Para irnos Al universo De Titans Vamos a ver Como comentamos Esto Sin entrar En mucho spoiler Porque lo que se dice Es que Pues Donna Troy Podría regresar Para la tercera temporada De Titans A ver Sin comentar Demasiado De la segunda temporada De Titans En principio Este regreso No se esperaba Pero ahora Se comenta Que si podría O que estaría Sobre la mesa Tendiendo este rumor Y que además No veríamos A Donna Troy Como Wonder Girl Que era La identidad Con la que la vimos En la segunda temporada Sino que la veríamos En su identidad De Troya Que es otra De las identidades Que el personaje Ha tenido En los cómics Bueno Aquí Realmente Era un Es un cambio De aire Que recibe El personaje En los En los cómics Cambia Su look Cambia De traje Utiliza Otro tipo De elementos Místicos En su batalla Es decir Otro Otro personaje Visualmente hablando Aunque realmente En el pasado En su historia Es lo mismo No es el mismo Personaje en sí Y bueno Realmente es un rumor Que está ahí Es otro De los múltiples Nombres Que está sonando Para la segunda Temporada De Titans Y ya está Poco más Que comentar Si no queremos Entrar en Muchos spoilers No sé si tú Diego Te atreves A Tratar el tema Sin Desvelar ningún pastel Por si hay Gente que todavía Está pendiente De la segunda Temporada De Titans Solo diré Que tienen que Corregir Cierta cosa Que no calzó Bien a todos Y ya sería todo Algo hay por ahí Algo hay por ahí Que no termino De encantar Y Y bueno Nos vamos Al cine de ECE Que es cierto Que esta semana Ha estado Pues bastante Más tranquilo Que en otras ocasiones Y Bueno Pues realmente Es que casi Lo que tenemos Son pequeños titulares Sin mucho que comentar Por un lado Tenemos que Dwayne Johnson Ha dicho Que Por lo que Lo veíamos venir Que el rodaje De Black Adam Que se iba a empezar En julio El cree que Más que probablemente Se vaya Hasta Hasta finales De verano Posiblemente Posiblemente Agosto O incluso Lo emplaza a septiembre Es decir Esto es algo Bueno Realmente es que ya lo sabíamos No El decía que seguía En julio Pero bueno Estaba claro Que con la actual situación Era imposible empezar en julio Así que Bueno Eso ya lo sabemos Poco Poco que comentar Del proyecto Ya hemos hablado Incluso creo que la semana pasada Estuvimos comentando Algunos rumores Que habían sonado De la película Si no fue en el programa La semana pasada Fue en el anterior Y nos vamos a Escuadrón suicida Que es otra De la que Pequeños titulares En concreto Por Esas declaraciones O esas respuestas A las que Hacíamos alusión Antes Que había dado El director James Gunn Donde había respondido De Guardianes de la Galaxia 3 Pero también De la película De Escuadrón suicida ¿Qué titulares ¿Qué titulares ha dado? Bueno pues Ha dicho que Él cree que Aunque está todo parado Posiblemente para este año Se muestre O se llegue a mostrar algo De la película Recordemos que estamos Todavía pendientes De que por lo menos Nos muestren Una imagen Pues del reparto En la película ¿Vale? Una imagen oficial Una imagen promocional Algo Ha dicho también Que Que esta película No No requiere Que hayamos visto La película Del 2016 Es decir No estamos hablando De una secuela directa Estamos hablando Pues del mismo tema De siempre Estamos ante un relanzamiento Que vuelve a utilizar Los mismos personajes Y No llega a ser reinicios Continúan las historias Pero tampoco Se va a basar En nada de lo visto En la Escuadrón suicida Del 2016 Por tanto No hay mucho más Que más que añadir Y en cuanto a la conexión De aves de presa Que le han preguntado Si se sitúa antes O después Pues él ha dicho Que Que Escuadrón suicida Se sitúa O tiene lugar En el mismo año En el que se estrena Que recordemos Que es en el 2021 Que es el año que viene Porque de momento Sigue todo Sigue todo en marcha Que no hay No hay ningún retraso Porque como hemos dicho En alguna otra ocasión Él está trabajando En la edición De la película Desde su casa Y bueno Realmente Eso es lo que tenemos Esos titulares Muy breves Nuevamente Yo diría Que es lo que Ya sabíamos En otras cosas Que él ha llegado A comentar ahí Pues es que Le encanta Margot Robbie Que le encanta El personaje De Harley Quinn Porque dice Que está perfectamente Escrito en los cómics Su personalidad Bueno No se le encanta No se le encanta Por Batman Cuando le pregunta Si prefiere Batman o Superman Pues él dice Que Batman Y que además Pues Christian Bale Es su versión De Batman Favorita en el cine Y poco más De cine de DC De esta semana No sé si vosotros Quieres comentar Algo O compartir Alguna idea Del cine de DC O algo que Yo que sé Cualquier idea feliz Que se os ocurra Sobre el cine de DC Si no nos vamos Abandonamos DC Sigamos No hay ni ganas De hablar de DC Vaya por Dios Bueno Pues nos seguimos Nos vamos Como digo De DC Y nos vamos A algo que Como sabéis No me gusta Absolutamente Nada de nada De nada Que es el universo De Star Wars Ahora tendría yo Que poner la musiquita De esta De los créditos De Star Wars Bueno El titular Que tenemos Por un lado Es que la serie Precuela de Rush One La que se centra En Cassian Andor Suma a dos nombres A su reparto Por un lado Tenemos a Stellan Skargar Este nombrecito Siempre tiene tela Y el otro es Kyle Soller Bueno A Stellan Lo conocemos Por el universo Cinematográfico Marvel En concreto Sobre todo Por esa fase La fase 1 Y parte de la fase 2 Porque interpretó Al científico Eric Selvig Y por el otro lado Tenemos a un actor Pues bastante Más desconocido Que es Soler Que lo hemos visto Pues en la serie De Calle Dalmata 101 O en Ana Karenina Realmente pues está ahí No se ha dicho Nada más Sobre Que personajes Podrían interpretar Y lo cierto Es que con esta serie Es muy difícil Adivinar que van a hacer Porque Estamos hablando De una historia Completamente nueva Entonces No hay nada En lo que nos podamos Sustentar Para decir Que personajes Van interpretando Entonces Bueno Suma por un lado A Stellan Que yo creo que Al fin y al cabo Es un peso pesado Es un valor seguro Por así decirlo Aunque es cierto Que su personaje De Eric Selvig Pues no me A mi no me encantó Pero bueno Como actor Es cierto Que tiene su calibre Y en cuanto a Soler La verdad es que No lo conozco mucho No he visto Grande Me suena De haber visto Algo de él Pero no No podría destacar Realmente nada De él Como para decir Oye sí Pues creo que va a dar Un gran papel Pero bueno No creo que la serie De Disney Plus Por lo menos Por lo que nos han demostrado En The Mandalorian Tengan problemas Con el casting No va a ser De momento Pues su pata débil De hecho Ambos actores Son actores de cine No son actores De serie O por lo menos Lo que generalmente Hacen Es más un cine Que serie Lo cual siempre Es interesante Bueno pues Que te digo Ojalá el proyecto De Rogue One Que película Que por cierto Tengo que mencionar Que pues sí Sí me gustó Cuando la vi Creo que era Pues el tiempo En que Perdón Que creo que todavía Star Wars Todavía no hubo Entrado en el aspecto De la polémica Sino que todo iba Para Todo iba para arriba Creo que sí Lograron Cumplir con su cometido De mostrar otra Perspectiva A la saga Que bueno Nos has dicho Nos has dicho bien Varias veces Que para ti Tal vez sean Los sables de luz Y todo Y la fuerza Pues tu concepción De Star Wars Sí pero no podemos negar Que también hay otras Otras aristas Interesantes Y por eso Eso fue Uno de los lujos Que pues nos regaló Rogue One Cuando se estrenó En su día Y pues habrá que ver Qué camino Toma la serie De Cassian Andor Que ojalá Espero yo También sea igual Tenga Sea igual de buena Que es Igual de buena Que Mandalorian Que sería La serie Idónea Que fuese Sí Yo he oído más Que estaría He oído Algunos artículos Que decían Que íbamos Por un thriller De Spia Creo que sí Que la serie Con Cassian Andor Tiene muy buena tela Para hacer Con el personaje Para poder Enfocar la serie Hacia ese género Y con respecto Al reparto Sí Estelan Viene de un gran momento Ya que se Ganó el Globo de Oro Por su Participación En la Fantástica Chernobyl Y es un buen Es un buen Incorporación Con respecto Al otro Acá en Soler No tengo como Álvaro O muchas referencias De él Así que Pero bueno Puede ser También que dé Un buen papel Y bueno Continuamos con Con series Y Seguimos hablando De Star Wars Porque nos vamos A Mandalorian Porque seguimos Pues con comentarios Con cositas interesantes Recordemos que De hace tiempo Se viene hablando Del tema De que Rosario Dawson Podría llegar A interpretar A Sokatoano En The Mandalorian Tener un pequeño papel Que de pie A que después Pues se Protagonice Su propia serie Una serie En Disney Plus Entrada en Pues en esta Jedi O Jedi Según la época En la que Prefirais que nos movamos Y bueno En esta vez Le han preguntado A directamente A Rosario Dawson Que Pues sobre el tema Que opina Que básicamente Comparta su idea Y sus palabras La verdad es que han dado Un poquito de calar Porque dice Literalmente Aún no está confirmado Pero estaré muy feliz Cuando eso pase Estoy entusiasmada De que se confirme En algún momento A ver Yo creo que Que estas palabras Casi que podemos Interpretarlas Como que Como que si Yo creo que Yo no se Que lectura darle Pero a mi Lo que me está Intentando transmitir Es que si Que no está confirmado Que están ahí hablando Que no está anunciado Pero que bueno Que una vez que se confirme Que ella estará encantada Pero bueno También es posible Que le podamos dar Una lectura Un poquito más Más neutra Y que digamos Pues no Que a ella le interesa El personaje Tiene interés Y oye Que si se confirma Pues oye Que yo estaría encantada De interpretarlo Es otra interpretación Que le podríamos dar Pero bueno Yo la que le doy Es que prácticamente Está confirmando Que Que si Que va a interpretar A Sokatano Y la otra parte De la noticia Es un rumor Que estaba sonando Que es que Podríamos tener La reaparición De Fennec-Shan En la segunda temporada Este personaje Fue interpretado Por la actriz Min Na Wen Que recordemos La tenemos también En la serie De agentes De SHIELD Y bueno Pues ella apareció Nada más que en un episodio De la primera temporada Y se comenta Que aparecería también Un episodio De la segunda temporada No voy a entrar En spoilers De lo que ocurre Con el personaje En la primera temporada Cuál es su trama Y toda su historia Pero bueno Es cierto que es una Reaparición Que sorprendería Pero bueno Se agradece Porque A ver Con un episodio El personaje No tuvo el desarrollo Que yo creo Que podría haber tenido Porque además Hablamos de De un personaje Bastante Por lo menos interesante Que la colocan De una asesina de élite A la que incluso Pues todo el mundo teme Que casi nadie Va detrás de ella Porque al final Todo el mundo Que la intenta cazar Al final Muere a sus manos Una gran asesina A mi me resulta curioso Porque con esta actriz Este personaje Pero también con el personaje De agentes de SHIELD Le crean un personaje En la que Como que tiene una fama Así En plan de De que asusta Siempre le dan ese rol Por lo menos en estas dos series Tampoco la he visto mucho Pero le dan ese rol De un personaje Al que hay que temer Que te tiene que dar respeto Y que mejor no la cabres Porque como la cabres Te va a dar una hostia Y te va a matar si puede Eso es lo que A mi me da la sensación Me pasaba con agentes de SHIELD Que le montaron Como un mito Una historia En torno a su personaje Que la llamaban hasta Caballería Aunque después aclaró Todo que era Pero la llamaban caballería Y aquí con este personaje Pasa un poco Tres cuartos de lo mismo Le cuentan como hay un legado Hay una leyenda Y no la cabres Y que tan semejantes Son los personajes Uno del otro Álvaro No hombre No realmente No son tan No son tan parecidos Porque a ver En una Es un agente de SHIELD Que es buena Y De Mandalorian Es una asesina despiadada Que realmente va a matar A Vamos una asesina a carga Una mercenario Entonces hace lo que Lo que tú le ordenes No deja de ser como Como Boba Fett Lo que pasa es que es una Muy buena asesina Y es también un poco Lo que se cuenta Con Ahora me acuerdo Del personaje De Agentes de SHIELD El que interpreta Mei ¿No? ¿Puede ser? No me acuerdo Sí, Mei Y bueno Un poco también Lo que se cuenta Lo que pasa es que son Personas completamente diferentes Pero por ejemplo La cara Y esas miraditas Que he hecho Son muy parecidas La verdad Tiene algunas frases Que a mí Si me recordaban Un poco A una a la otra Para que nos vamos a engañar Pero no son tan Tan parecidas Cerramos con la última Dice que tampoco Nos vamos a engañar Tampoco en nada Del otro mundo Pero bueno Como ya trajimos en su momento El temita Pues lo volvemos aquí A traer Y es esa Esa película Ese nuevo reinicio Que se plantea De Green Hornet Que recordemos En España La conocemos más bien Como el avispón verde Y que Que bueno Pues en ese reinicio Que se estaba Preparando Por la parte De De Amasia La productora Pues ahora Se suma Otro elemento Y es Universal Pictures Curiosamente La Pues esta productora Se embarca En el proyecto Se ha hecho Con los derechos Y participa Junto a Masia En el reinicio No se sabe Nada más Del proyecto No hay nada más Pero si sorprende Un poco A lo mejor La mano De Universal Porque es que además Universal Ya lo ha intentado Anteriormente Con el personaje Ya intentaron Hacer una película En los 40 También lo intentaron Hacer en los 90 Y bueno Han intentado Hacer varias ideas Varios proyectos Pero al final En el 2001 Aproximadamente Pues perdieron Los derechos Del personaje Y se quedaron Con las ganas De De poder hacer Nada Que si no me equivoco Creo que fueron A parar a manos De De Sony Que es la que hizo Esa película Que tuvimos En 2011 Que no fue Precisamente Del agrado De De los fans Y que dejó Bastante Mal sabor De boca Por el Tono de humor Que Que empleaba Y Del que incluso Abusaba Y bueno No se yo Como veis La incorporación De Universal En un proyecto Como este Hombre Yo creo que Ya si nos asegura Que le va a dar Un poquito Un tono más serio Pero Pero bueno Yo creo que Va más por ahí El tema De que siempre Han tenido las ganas De hacer algo Con el personaje Y nunca lo han podido Hacer Y que ahora han visto La oportunidad Y se han lanzado Mira La verdad Este personaje Pues le tengo Llegar a ver En su tiempo Algunos capítulos No la serie completa Pero si bastante De la programación De mi país De pues De esta serie El personaje Y el concepto De la visión verde Tiene gran potencial Si Solo tienen que saberlo Encaminarlo A un contexto Contemporáneo De manera que Funcione bien Para el público Que bueno Bueno Este personaje Surge desde los años 40 Si No tiene Pues Creo que tiene Ha tenido bastante Trayectoria Si solo falta Algo que lo revitalice Para una audiencia Contemporánea Lo cual Puede ser posible Puede ser viable Pero pues Eso dependerá De como Lo manejen De como pues Lo reinterpretan Para este Nuevo tiempo Así que bueno Ahí habrá que estar Pendiente Quien Quien es el que Se encarga De llevarlo a cabo Si realmente Lo más probable Que pueden hacer Y lo que seguro Pasa Es que se alejen De la versión Del 2011 Un personaje Que puede tener Alguna cabida No creo que Quizá tenga tanta fuerza Como en el mundo De los superhéroes Como Algunos de DC O demás Pero bueno Puede que tenga Su espacio Sí Si mira Los personas La versión De 2011 Que recuerdo Yo Llegué a ver Al cabo Tenía Creo que Tenía Buenas Elementos Pero no lo supieron Manejar De modo que Se supiera De que va La película Si es Si es Si es de comedia Si es De drama O sea como que Ahí había un No estaba bien Nivelado Nivelado Sus intenciones Así que Eso sí Eso sí Ojalá Ojalá pues Lo que quieran hacer Es adaptar Al avispón verde Y no pues cualquier No No pues algún Alguna reinvención En que donde cambian Pues a los personajes Por otros O sea Como hemos venido Viendo Contemporáneamente En Hollywood Ustedes me Siguen el Me siguen Me siguen El rollo De como De como cambian Algunos personajes Algunas ideas Para Pues Para pues Pensar Llegarle más Además público Pero eso pues En general Deja mucho De los interesados Que pueda haber Por la idea Así que Todo depende En mantenerse fiel A la historia Y alguna forma Llevarlo Hacerlo que sienta Fresco Que sienta 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 mejor Para Pues sí Realmente Es que está eso Ya La idea de De hacer otra película También de Diferente De cómics Siempre se agradece Siempre está ahí Después tenemos Algunos Amagos O algunos Intentos Que no Terminan de Quedar Muy bien Por ejemplo La adaptación Que se hizo Pues de Del cómic De Vertigo Que creo que Era de Kitchen Si no me equivoco Pues pasó Sin pena Ni gloria Y tenemos Tenemos ese tipo De adaptaciones Que bueno Si no se hacen bien Pues al final Tenemos un fracaso Pero después También tenemos Acierto Como por ejemplo La película De Kikash Que yo creo Que fue en su momento Que ahora se cumple En 10 años Fue Fue bastante Revolucionaria Yo creo que Algo diferente A todo lo que habíamos tenido Y moló Y por lo menos Dios para que Tuviésemos Pues otra película más No tan buena Por lo menos Para mi gusto Pero bueno Interesante Entonces eso siempre Se agradece Lo que pasa Claro La cosa es que Se tomen en serio El proyecto Y no le Le den esos cambios Como tú dices Que muchas veces Le dan Y cargando Según Que se llevan La esencia Del personaje Es cierto que Incluso Marvel Studios Si nosotros Nos podemos examinarlo Muchas veces Se carga también La esencia Del personaje Antes decías Lo de Peter Parker Y se cargan elementos Pero bueno La idea es que tú sepas Compensarlo con otro tipo De cosas Así que Bueno si al menos Te has cargado la esencia Es porque vas a aportar algo Vas a construir algo Suficientemente gordo Que haga que por lo menos Te puedas olvidar En parte de De esa esencia Que has perdido Pero bueno Que lo puedas compensar Realmente Pero bueno si Es un poco lo que Lo que tú has dicho La idea esa Si realmente Realmente es lo que Es lo que quisiera Porque bueno Ya vemos que Estos personajes De la cultura Popular Que realmente Pues si Creo que Creo que uno de sus Uno de sus rivales A vencer Viene siendo pues Los superhéroes Como tales Que si realmente Este personaje Pues ha quedado Bastante lejos De pues ser parte De Sabemos que es parte De los cómics Parte del mundo De los superhéroes Pero se ha mantenido Bastante a la sombra De ellos A lo largo De todo De todo su tiempo Que pues si Si reconozco Que tiene su fama Pero no es No es un Batman Digamos No es un Spiderman No es Pero realmente Creo que Si puede tener Lo suyo Sabiendo Manejarlo bien Y bueno Hasta aquí Llega el noticiario De esta semana Pequeñas noticias Más sobre todo De Marvel Esta semana Marvel ha sido La gran protagonista Para que nos vamos A engañar La que Por más bombazos Así nos ha dejado Sobre todo El rumorología Resulta curioso Que llevamos ya Por lo menos Pues en Prácticamente Un mes Si no me equivoco Ya no sé Por cuál semana Vamos de confinamiento Y sobre todo No sé si Hollywood lleva más o menos Unas tres semanas paradas Creo que fue No sé si algunos acordáis Cuánto tiempo lleva Desde que se pararon Así las producciones Y se paró un poco la industria Llevamos cuatro semanas Cuatro semanas No Yo creo que aquí en España Fue una semana antes Cuatro semanas Vamos para la Vamos para la quinta ya Vayamos para la quinta Yo creo que en España Fue una semana antes Ya es que ya Ya ni me acuerdo Yo creo que fue a partir de Del 21 Cuando se Se puso aquí El estado de alerta Ya no me acuerdo Pero bueno Y resulta curioso La idea es que Resulta curioso Que a pesar de que Llevamos prácticamente un mes Pues sigue habiendo noticias Sigue habiendo rumores No sé por cuánto tiempo Se va a extender esto Yo creo que llegará un momento Que si esto sigue así Pues evidentemente Se parará Porque es que no hay Más remedio Por mucho que haya planeado Y muchos rumores Pues llega un momento Que las filtraciones Paran Y no puede seguir avanzando Los estudios Porque no pueden hacer nada Entonces Pero bueno Yo mientras haya noticias Aquí seguiremos Seguiremos en el blog Como siempre Y haciendo este noticiario Con lo que haya Y si un día Y si un día no hay noticias Pues ya veremos Que tema nos inventamos Para poder traer aquí El programita del podcast Que por lo menos Para en estas tardes Y bueno En México Este medio día Nos podamos entretener Y echar un buen ratito Entre todos Así que nada Lo he dicho Muchísimas gracias A los que habéis estado en directo Muchísimas gracias A los que nos escucháis En diferido Y muchísimas gracias A los que habéis participado En el chat Y sobre todo Pues muchas gracias Como siempre A Diego y a Errol Por estar ahí Y acompañarme En esta horita Y media larga Casi dos horas Gracias a ti Y a los que nos escuchan Y nada Pues lo dicho Nos seguimos viendo Hasta la semana que viene Un saludo